Señor, hazme humilde como tú, Madre María, quien te dijo, Señor, tú y solamente tú has hecho en mí cosas grandes. Madre Santísima, ayúdame a alcanzar para mí y mi familia la virtud de la humildad. Para que todos seamos mansos y humildes de corazón, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Amén.